Los primeros en llegar fueron los asesores de Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez, así como también sus compañeras de fórmula, Beatriz Arjimón y Graciela Villar. Los candidatos lo hicieron sobre las 20 horas, acompañados de sus esposas y algunos colaboradores cercanos. El primero en arribar al lugar fue Luis Lacalle Pou, quien señaló a la red informativa que esta era una jornada especial. Posteriormente lo hizo Daniel Martínez, quien se acercó también a saludar a la prensa apostada en el lugar. Antes de ingresar al estudio, Martínez recibió cuestionamientos desde el balcón de un edificio vecino. En el estudio durante el transcurso del debate permanecieron las esposas de los candidatos, sus principales asesores, las candidatas a vicepresidenta y los ministros de la Corte Electoral. El debate duró casi dos horas en medio de un clima de mayor confrontación que el registrado en octubre pasado, que según los presentes también se respiraba en el aire del estudio. Al final del encuentro, ambos candidatos se retiraron sin hacer declaraciones en el lugar. Martínez fue a encontrarse con la militancia que lo esperaba en la huella de Sereñi, mientras Luis Lacalle Pou se retiró con destino a su casa, acompañado de sus principales colaboradores.